Música 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 No recuerdo las que fastiguen mi obsesión Ni sacar puertas de quien fue el que más amó Voy a lograr el viento del pasado Pero ya me he acostumbrado A vivir sin extrañarte, como ves He tomado un modo en mi mente Tal vez no vices presente, tal vez Pero no en mi corazón Que pena corazón, que pena con tu amor Al parecer tu gratitud me lo verás Y hoy, ya no pienso en ti Hoy salte en mi suaveidad Que tenga corazón, que pena con tu amor La vida no es sino tristeza Hoy, ya no pienso en ti Que pena, que pena con tu amor La vida no es sino tristeza Hoy, voy a ser feliz A un solo de la pena Que pena, que pena con tu amor Que yo quiero cantar Que se vengan todos